La biblioteca secreta, Turin 1508, ya estamos cerca. Esto se ha hecho hacia atrás, así que por ahora ahí no puedo hacer nada, y este que está aquí, barra de metal, nada más. Vale, hay que viajar al pasado, 1466, vale, a ver, este que antes, se ha quedado un pájaro ahí flotando, a ver, esto que antes no se podía mover, ahora sí se puede, y recogemos rejilla de metal, que hay que añadirle algo, esto, sí. Rejilla de metal con palanca. Está vacío. ¿Esto va aquí? Sí. Sí. Claro, lo pongo en el pasado, ahora tengo que volver, ¿no? Si vuelvo, estará puesto, ah, no, claro, está destrozado, no puede ser. No puede ser, tengo que saltar en el pasado. Ahora. Se supone que sigo en el pasado, ¿sí? Teóricamente sigo en el pasado. Desde los aposentos del abad he conseguido la escalera hasta un pequeño balcón en lo alto de la torbe. Una vista desde esta altura del vasto espacio bajo el estrecha, no será la estrecha, la estrecha cornisa sería suficiente para provocarme mareos a cualquiera. En mi caso, ha servido para revelarme que tengo que llegar a la puerta bajo el tejido, el tejado del edificio de enfrente. Desde el balcón a la puerta hay tendidas unas cuerdas en las que aún se ven los restos de una plataforma, que probablemente usara el abad para salvar la distancia hasta la biblioteca secreta. Pero, ¿cómo voy a llegar hasta allí sin que me crezcan unas alas? Mi alegría era prematura. No he encontrado la biblioteca secreta, a pesar de que he salvado a la distancia hasta el edificio que debe albergarla, aunque sí he encontrado un complejo sistema de espejos y mecanismos rotatorios. Debe de ser parte de algún ingenioso sistema de seguridad contra posibles intrusos. Necesito examinar el lugar a conciencia, y estoy seguro de que también superaré este obstáculo. Entiendo que podré avanzar a través de alguna puerta bien camuflada. Debería darme prisa. He pasado ya bastante tiempo desde que dejé al maestro Leonardo en el escriptorio. Bueno, mientras sigas en el pasado, en el presente, no importa lo que ocurra, porque siempre vas a volver al mismo punto del que saliste. Vale, a ver, tenemos una habitación. Dice algo de espejos. Ah, aquí están. Así que esto tiene que ver con luz. Y aquí veo... Ah, no. No se acercó. Ah, aquí veo que hay una especie de lente. Y aquí falta la lente. Triángulo de metal. Ah, ya veo. Vale, esto irá puesto en algún sitio, y habrá que colocarlo justo estos pivotes, habrá que hacerlo coincidir con algo. Y aquí nada más. Y aquí falta algo. Palanca. Uh, ya veo. Ya veo. Va a entrar la luz, voy a tener que estar jugando con los espejos, y hacer que los rayos de luz coincidan en alguna parte. Igual que éste. Ah, pues, el que está aquí, entonces le falta algo. Este también tiene una viga por el que se desliza, pero falta algo aquí. Vale, ¿qué más tenemos? Pieza de palanca con forma de cruz. Y hay que añadirle un objeto. ¿La palanca va aquí? Vale, si le doy hacia la derecha, se mueve y gira. Si lo muevo hacia la izquierda, solo se mueve sin girar. No, esto no lo puedo usar hasta que no lo combine con otro objeto. Vale, no he mirado aquí. Ah, aquí están los agujeros. Hay que hacer coincidir esto con esto. Estos dos van juntos. Así que tiene que ser este lado. O sea, está al revés esto. Está al revés. Hay que mirarlo así. Esto está bien. Hay que dejar un espacio y uno. Así estará bien. Y luego hay que dejar... ...un espacio y uno hacia la izquierda... ...que sería... ...ese, ¿no? Y luego uno junto. Así. Ya hay luz. Vale, ya entra la luz. ¿Y ahora qué? Aquí hay racuños, así que esto se mueve así, este se mueve así. Este no se mueve, aunque sí se puede mover. Esto de aquí se mueve en el circular. Y lo de los extremos, estos de aquí, se mueven hacia afuera o hacia adentro. Ahí está. Esta es la solución. Hay que apartarlo para dejarle espacio para que salgan. Rueda. La rueda es igual que esta. ¿Es la que va aquí? No. Es la que hemos visto... A ver. Aquí hemos visto en una esquina. ¿Es la que va aquí? Sí. Pieza de metal pequeña. ¿Es la pieza esta la que va? Sí, va aquí. Palanca con forma de cruz. Vale, esto hemos visto. Podría ir aquí. Se bifurca la luz. Ya, ahí está. Ya está activada la máquina. ¿Y ahora qué? Tiene que chocar con esto. Esto parece una especie de cristal. ¿Qué hace es rebotarlo hasta que choque con eso? Bueno, le falta aquí una... Ahí. Justo ahí le falta... Una lente. Por eso no llega hasta este espejo. Así que solo podemos jugar con este. A ver. Este rebota aquí. Este espejo no se puede mover. Y luego rebota... ¿Hacia dónde? Este... Este que darle la vuelta y moverlo hacia la izquierda. Entonces sería así. Eso. Eso es un receptor entonces de luz. Que es igual que el que está aquí. Vale, a ver. Tenemos un gráfico de cómo rebotan todos los haces de luz. Pero me dice un orden. Me dice que primero tengo que encontrar la lente que falta. Esto es la lente. Mira, aquí hay rayas. Esto es que se desliza hacia la derecha. Ahí está la lente. Ay, que se rompe. Vale, voy a colocarla. Entonces la primera ya está hecha. Encontrar la lente. La segunda... Parece que aquí hay otro receptor... Que tengo que hacer que la luz llegue hasta ahí. Hay que seguir por aquí. Así que esta lente tiene que estar al final. Porque es el único haz de luz que llega hasta aquí. La lente de la derecha hay que llevarla hasta el final. Vamos allí. Y colocar la lente. La lente no. El espejo de la derecha hay que llevarla al final. Y la lente es la que va ahí, ¿no? Vale. Bueno, primero. La lente de la derecha mirando desde dónde. Desde el sol. Ya está. Ahora hay que ver... Qué orientación hay que colocarle. Pero claro, hasta que no lleguen las de luz no sabemos. Vemos que la luz atraviesa esta parte. Así que hay que mover el espejo... ...hasta el final. Ahí está. Este rebota con este espejo... ...y lleva hasta... ...este otro espejo. Que lo lleva... ...hasta el que yo acabo de colocar. Bien. Ese es el número dos. ¡Shh! ¿Y esto qué es? ¿Puedo mover las líneas? ¿Y puedo mover esto también? ¿Para qué? Ah, para abrir. Tengo que dejar libres todos estos cerrojos. Vale, entonces si voy moviendo esto... Este está libre, este está libre. Este va a estar complicado. Este de aquí lo puedo colocar en el centro. Y este también lo puedo colocar en el centro. Si lo mejor es ir apartándolo, para dejar libre que giren. Estos dos no pueden estar aquí. Me lo tengo que llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! Este hay que quitarlo de aquí Porque si no es imposible Literalmente es imposible De llegar hasta aquí arriba Y este sí lo puedo poner arriba Aquí Ahí está Y me quitaría esta zona Los que pueda poner por arriba Los pondré Y hay algunos que tienen que estar debajo No, 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 no Ahí estamos Por delante Este sí Es el que va A ver dónde era No, en el otro lado Este es el que va aquí Ya está Ya puedo mover Este espejo Y el número 3 Está aquí arriba A ver Hay que ponerlo En el segundo Este que está aquí Hay que ponerlo en el segundo Bye Lo que pasa es que no sé En qué orientación Va hasta aquí Y desde dónde rebota Desde este espejo También hay que poner este En el segundo Quizás Ahí Y mirando recto Para que Rebote Hasta aquí Creo Ya veremos después A ver Choca aquí Choca aquí No Ese no puede ser Ese no puede ser Y si rebota aquí Y luego hasta aquí Y tenemos que ponerlo En el En el primero Podría ser ese En vez de ponerlo En el segundo Hay que ponerlo Los dos en el primero Voy a probar No Ahí no rebota nada No Hay que ponerlo al otro lado Estaba bien Dónde estaba Vale Este rebota aquí Que es este Rebota aquí Rebota aquí Rebota en este Va No Es que vuelve otra vez A donde O hay que quitarlo Para que traspase Vamos a quitarlo Lo de en medio Vale Vale Ahora Traspasa esto Rebota en este Que es este Que está aquí Que es el que yo he puesto Si logro hacer Que rebote Hasta este Y luego aquí Y luego Uff Que complicado ¿No? Voy a intentar hacer Que rebote hasta el frente Oh, ya lo hace Y este de aquí Ahí estamos En exceso Tablero de ocho lados Ajá Hay que colocar Vale Hay que colocar cada uno De los triángulos Encima del que Del que está marcado O sea Este de aquí Iriaki Ah Pero tienen bolas A los lados Y se chocan entre ellos Uff A ver Este Va aquí arriba Vamos a apartarlo Porque este va aquí No, no va ahí No El que va ahí Es este Este va aquí Y este va aquí Y este va arriba Y tengo que hacer Y no pasa No pasa Ni así tampoco Ni así tampoco Y si este lo bajo Ahí estamos Ese sí Porque no puedo bajar Ahora Ese va ahí Ahora a ver si puedo pasar Este para arriba Este es el que va aquí Ahí no pasa Tampoco Este tampoco Ahí Vale Vale Si este Lo guardo Me lo guardo Por aquí Tampoco se puede hacer Y este no sale Es que es un puzzle Es un puzzle Muy complicado Mira Este lo tenemos Este va ahí El problema Está en subir Este hasta aquí arriba No, no entra No, no entra No, no entra Ya no lo puedo sacar de ahí Vale, esos dos pueden ir ahí Este va aquí, ¿y ahora qué? Ah, lo puedo guardar por aquí, bien A ver No No Bien, puzzle es más complicado No lo puedo bajar Este tampoco Este tampoco sube Porque está este aquí molestando Siempre hay uno molestando Está diseñado para que sea así ¿Por qué? No 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 Yo No 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 ¡Gracias! 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 Este va arriba y este no lo puedo poner hasta que este no esté fuera Uf, 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 uf Ya está, uf Ya está, ¿no? O hay que colocar el tablero el tablero habrá que colocarlo en algún sitio Hay que hacer eso y colocar el tablero ¿dónde? Vale, el 3 es el que acabamos de hacer y el 4 abrir la puerta que es esta puerta habrá que... tiene dos sensores de luz hay que llegar a estos dos sensores ah, espera, espera, yo lo acabo de ver Esto es igual que esto había que colocarlos para que quepa aquí si no otro puzzle, como no ¿y ahora qué? vale vale, vale hay que poner todas las flechas en su lugar esto es como un cubo de rubik en pequeñito vale 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 aquí tenemos dos iguales entonces hay que convertir una de ellas girándola para que quede, por ejemplo así ¿cómo se giran? ahí tenemos esta tenemos esta ahí está esta y ahora falta una que va a ser la más difícil primero hay que encontrarla ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí está ya ha roto el otro no, esa no va ahí no, tampoco esta no va aquí no, tampoco esta no va aquí no, ahora tengo la tuta arriba no, ahora tengo la tuta arriba vale vale al menos sé dónde están las cuatro ya ahora tengo que hacer que esta de aquí esté aquí pero mirando hacia hacia esta esquina sin romper lo que ya he hecho, claro sin romper lo que ya he hecho, claro no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí. Ahí está. Vale. Ahora debería girarlas. Vale. No, otro giro. Ahí. 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 ¿Dónde he dejado la que me falta? Estaba colocada en su sitio, ¿no? Sí. Están todas colocadas en su sitio. Ah, la estoy liando. Mira que las tenía. Es que la última es la más complicada. Esta la he liado. No. 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 ¿Qué pasa? Vale, sé que tengo esta. Esta la tengo guardada aquí. Y estas dos las tengo guardadas aquí. Ahora a ver cómo hago. Exacto, cómo hago para colocar la que me falta aquí arriba. Que está ahí. Las siguen guardadas en el mismo sitio. Y ahora... No, ya las he perdido. Vale, ahora. Ahora sí. Ahora, ahora la tengo, la tengo. ¡Ah, Dios! Lo que me ha costado. Yo no soy mucho de cubo de Rubik, ¿eh? Vale, eso sube. Y ahora se coloca en esa esquina. Para que le lleguen las dos... Las dos haces de luz. Vale, ¿y cómo le llegan los dos haces? Una le llega rebotando de aquí, sale de aquí y el otro... Le llega desde aquí. Desde la parte inferior. Vamos a probar. A ver, una llega... Eso. Rebota aquí. Rebota en ese cristal. Y ahí está. Uno activado. Y el otro es igual. Pero tengo que hacer que llegue hasta aquí. Hasta cualquier sitio de aquí. Un haz de luz. ¿Cómo? No sé si me he cargado... No. No, no me he cargado del otro haz de luz. Este rebota aquí. Ya lo tengo, ¿no? A ver, este rebota aquí y en este. Y va al otro lado. No, esto no me vale. Y si lo dejo pasar... Tampoco. ¿Este a dónde va? Claro, va aquí. Pero es que no puede usar... Dos ray... El mismo... No puede estar en dos sitios diferentes este espejo. Y lo necesito ahí. A ver, la luz va aquí. Rebota, rebota... Y va al otro lado. Es que lo quiero... Ah, espera. Ya está, ¿no? Sí, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Solo hay que girar... Esto hasta aquí. Esto hasta aquí. O no. No. Hay una de luz que no está llegando. Este de aquí no está llegando. Ah, espera, pero... Pero, pero, pero... Si bajo esto hasta aquí... Ahora sí. Y todo para abrir una puerta. Yo siempre he dicho lo mismo. Rompe la puerta y ya está. Aquí tanto rollo. Anda que no me ha costado el cubo de rubik chiquitito este. Y todo para abrir una puerta. Eh, ¿se activó algo? Vale. Eso hay que ir al pasado entonces. Una pesa. Que hay que añadirle algo. Y hay unas tablas en medio. Así que supongo que el pasado será para quitar las tablas de alguna manera. Al pasado no. Estoy yendo al presente. Ya estábamos en el pasado. Y ahora volvemos al presente otra vez. Vale, vale. Ya veo cómo va esto. Esto hay que hacer coincidirlos todos. Aquí lo pone la flecha. Este coincide con este. Este tiene que coincidir con este. Este con este. Y como estos dos no coinciden. Pues hay que volver a empezar. Es eso. He sido capaz de encontrar y abrir el pasadizo secreto de la sala de los espejos. Y he usado un portal para volverla al presente. Exacto. Avanzo con precaución. Pues ya no puedo volver atrás aunque quisiera. A medida que me adentro entre los muros de este monasterio. Me maravillo por la habilidad y los recursos de sus constructores. Tengo la sensación de que estoy solo. A solo unos obstáculos de distancia de mi objetivo. La biblioteca secreta. El gancho. Gancho con tornello. El gancho es lo que va aquí. Seguro. Que es lo que le faltaba a la pesa. Pesa con gancho. Y esto ya está. Ah, ah, espera. Cambio de puerta. Ha cambiado la puerta. Esto ha girado. Y esta es la puerta que hemos abierto ahora. Y la ha cambiado por otra. Aquí va algo. Aquí hay dos flechas. Otra puerta. Ya veo. Hay que ir girando. ¿Estaba ahí? Hasta desbloquear el centro. Pero claro. Los pestillos estos bloquean todo. Vale. Yo que... Esto no lo puedo girar. Vale. Esta es fácil. Pero vamos a tener que usarla para desbloquear el resto. Esta no gira. Tampoco no. Tiene que haber una combinación que pueda hacer girar una de las otras tres ruedas. Vale. Si esto lo bajo Y esto lo muevo por aquí Esta estaría desbloqueada Ahora subo esta Esta estaría desbloqueada Y esta también Llave achatada Aquí Cambio de puerta otra vez Me ha caído la llave Pero está en el otro lado Así que si muevo las puertas Ah, este es el movimiento De izquierda o derecha Si la vuelvo a mover de nuevo No, no es para izquierda o derecha O sea, es mover la puerta de la izquierda O la puerta de la derecha Y se ha caído en el suelo Esto es lo que ha caído Manivela con un extremo de ocho puntas Pero ya de paso movía esta Ah, no puedo Vale La solución está aquí Ya veo Ya veo Hay que ir moviendo esto Así Ahí está la fácil Manivela con un extremo De cuatro puntas Vale, parece que la parte de abajo No es nada Y ya puedo seguir Uf, este es complicado El primero Era solo de De prueba ¿Cuál era el de cuatro puntas? Este Y este es el de ocho Ahora tienen que coincidir todos Si uno de cuatro Era difícil Hacer coincidir ocho Bueno, vamos a empezar Este con este Vale Vale Así Y coincide Y el último no va a coincidir Como siempre Exacto Estos dos no coinciden Pues Uno está mal Estos dos no coinciden Así que tampoco El siguiente Estos dos Este Tampoco Vale Estos sí Todos estos coinciden Ahora este va aquí Y estos ya no coinciden Ah ¿Por qué? Ah Uf Qué locura Más difícil aún Pero más difícil aún Vale Todos estos coinciden Y este también Y este No No Y ya está. Menos mal que entre esto y esto no se pueden mezclar. O sea, están estos cuatro y estos cuatro. Porque si hubiera también una en el centro, ya sé que la liamos. A ver. Es que hay un montón de combinaciones. No, estos dos no coinciden. Vamos a ir moviendo. Tampoco. Estos sí. Este coincide con este, con este, estos dos. Estos dos también. Esto. Ah, y en el último. Excepto el último. Estos dos no coinciden. Estos dos no coinciden. Estos dos no coinciden. Estos dos no coinciden. No. Vale, voy a intentar que coincidan los del centro, que yo creo que si los del centro coinciden, es que están bien colocados. Vale, esto coincide en los del centro. No, aquí no. Tampoco. 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 No. Estos sí que coinciden, son los únicos. A no ser... Fue, es que coincidan más de uno que eso ya también. No. 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 No, así no, esto es de lógica. Vale, si ponemos todos el mismo en el centro... ...y lo voy girando. Casi. Casi podría ser eso la solución. Vale, y si elijo otro... ...este no. Este tampoco coincide. Este sí. 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 Está igual. Este sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este coincide. Aquí ya no. Aquí sí. Y ya no coincide este último. Lo mismo. Tampoco. ¡Suscríbete al canal! Siempre falta uno. Ah, por fin. No puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Qué puerta más complicada! Ahí hay algo. Aquí. Vale, va una llave ahí. Ah, hay que alinear esto. Llave. Llave. ¿Es la biblioteca ya? No, no, no. No, no es la biblioteca. Ahí está Leonardo disimulando. Me acerco cada vez más al lugar que busco. Me encuentro ahora en una sala muy por encima del escriptorium, desde el que empecé esta aventura con el maestro Leonardo. Un vistazo por la ventana me ha servido para asegurarme de que está bien y he podido relajarme un poco. Ahora tengo que concentrarme en registrar esta sala. Tengo que estar a pocos pasos de la crónica Ordo y Utilistialis. Vale, aquí nada. Así que me puedo olvidar de esto. Ah, aquí va una llave. Aquí hay una línea azul. Una línea azul. Aquí hay un mecanismo. Hay que colocar algo ahí, antes de abrirlo. Tres líneas verdes. Una línea azul y tres líneas verdes. Eso es lo que va allí. Ornamento circular. Ah, eso va allí en el mueble. Ya lo hemos visto. A ver. Y dos líneas amarillas. Y nada más. La puerta, que será... Creo que la puerta no se abre de un modo convencional. Aquí nada se abre de un modo convencional. Esto tiene que ir aquí. Vale, el primero era azul. Una línea azul es que el primero es azul. El segundo. Segundo que era amarillo. Y el tercero verde. Vale. 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 Si lo pongo en medio, engancha... Ya, ya entiendo. O sea, que lo que hay que hacer es subirlas todas juntas. Para eso debería... Para eso debería... Debería enganchar estas dos. Claro, pero quiero una aquí abajo. La engancho aquí. No. Esta va ahí. Está aquí. Y en teoría se levantan todas juntas ahora. Ahí era el pestillo de la puerta. Eso sí es la biblioteca. Esto sí es la biblioteca. Habría que encontrar el libro. Estos no son los que me vieron antes. Se suponía que deberían estar congelados. Pero... Uno de ellos... Va a ser este. Me vio... Me pilló antes. Me va a pillar. Ya verás que me atrapa. No voy a robar la llave, pero me va a pillar. Ahí está. Ah, pero he podido volver. Tengo la llave. Aquí es. He llegado a mi destino. La biblioteca secreta que con suerte arrojará algo de luz a los acontecimientos pasados y recientes. He echado un vistazo al rico pasado de este venerable lugar y he presenciado algo verdaderamente extraordinario. En la sala había una docena o más de figuras vestidas de rojo. Las figuras que he visto ya en varias ocasiones, aunque solo por unos momentos. Pero en esta ocasión he tenido tiempo suficiente de examinar a estas misteriosas figuras, atrapadas sin piedad en un único momento congelado del pasado. Bueno, no tan congelado. Estaban de pie alineados para alguna clase de ceremonia. Frente a ellas, apartada del resto, una única figura imponente dirigía la ceremonia. Y una vez más, como ya había presenciado, he visto que las cadenas del tiempo no tenían efecto sobre ella, pues sintió mi presencia. No me cabe duda de que esa ceremonia o rito tiene algo que ver con el libro, con la orden y con este monasterio. Tengo muchísima curiosidad. Espero que no ocurra nada horrible si ojeo el libro rápidamente antes de llevárselo al maestro Leonardo. El libro. Lo podré ver así. Estará por la O, a lo mejor. El libro no se llamaba Ordo Iutistialis o algo así. Pues a lo mejor está por la O. A mí me parece que todos son iguales. Nada. Ni siquiera puedo pulsar encima de ninguno de los candados. No creo que haya que ir candado por candado, ¿no? Sería raro eso. ¡Ey, ey, ey, ey! Este tiene... Sí. Este se puede... Este se puede... Ah, se gira. Este tenía los racuños. Y aquí es donde va la llave. Aquí sí que va la llave. Y este es el libro que busco. En el año 1212, desde que Cristo nació, Federico, de Enrique Stauffer, único hijo, el glorioso trono paterno asumió. Por la providencia elegido, aunque solo era un mocoso, recio y astuto, fue un rey valeroso. Muchos retos enfrentó y juzgó con claridad. Y pronto vasallos, señores o duques, jurándole lealtad. Rey Roger, nombrado patrón de doctos y sabios. Groger, acogió en sus dominios a eruditos y emisarios. Y gloriosos sus actos por sus súbditos amados. Sin medida, había su reino prosperado. Los rumores de este a oeste con premura viajaron. Sobre Roger, a quien Dios mismo bendijo, Señor de todo cristiano. Tales alabanzas a oídos del Papa llegaron, que Gregorio quedó transido. Molesto por saber que otro hombre Dios también había elegido. La envidia de Gregorio era muy temida. A Federico nadie iba a salvar de su ira. O la excomunción, excomunión o un destino mal hadado. En cruzada cabalgar para salvar su legado. Aún de sus leades caballeros rodeados, la empresa era peligrosa. Pues el viaje era largo, improbo y azaroso. La recomienda, encomienda riesgosa. Un sinfín de hombres a la enfermedad o las fatigas rendidos. Ese era el terror real de la intriga que el Papa había urdido. Una jornada, la arena tornóse tormenta. Que rugió, ya no paró. Y la campana y las vidas de todos amenazó. Parecía que para las fuerzas imperiales todo estaba perdido. Sin importar el coste, enviaron exploradores a hallar un refugio escondido. Una cueva divisaron, casi en el momento postrero. Sin diestra y ominosa, encaminándose allí con coraje verdadero. Los hombres de Roger con cautela entraron. Y en un entorno de fantasía acamparon. Los días pasaron y adormentas señas de Amainar no daban. Federico y sus elegidos sin miedo exploraron la cueva que les cobijaba. Adentrándose en un refugio que amplio contemplaron, pasajes oscuros y pilares alineados, a una enorme sala les guiaron. Federico y su compañía eran hombres leales y curtidos. Pero en sus corazones creció un miedo que los dejó impedidos. Basta y audaz era la arquitectura. Destinada al hombre no estaba. Más por antiguos y misteriosos gigantes quizás fuera cincelada. Por un rayo de luz, de su insonación distraído, Roger vio un metal que la arena había absorbido. Una máquina de antigüedad secular que no renunció a poseer. ¿Cuán valioso sería aquello que le permitía aprender? Federico, apurado, el artilugio investigó. Había de ser suficiente el poder que de él adquirió. Al templo de la sabiduría un portal abría. Y a entender grandes verdades quizás llevaría. Recuperado el ánimo, los caballeros del portal cargaron. Y de vuelta al camino, su cruzada recomenzaron. Disipados los temores como nunca firme su determinación, con arrojo unieronse para frente a hacerle a la misión. El viaje no fue ya el grande castigo que el Papa buscaba. Su búsqueda sentido cobraba. El corazón la esperanza negaba. En el final, sin derramamiento de sangre, Roger conquistó. Las murallas reconstruyó y a los peregrinos la tierra santabrio. La corona de la ciudad en la noble testa del emperador descansaba. Que con el sabio sultán, al-Kamil, compartía el pan que tomaba. De la gente solo recibía al agua. Con gloria y magnificencia continuó su reinado. A menudo, al templo de la sabiduría cruzaba. Aprender todo secreto y conocimiento intentaba. Trabajó con leales hombres a los que escogió. Y así, la nueva orden de la justicia nación. A la cabeza, como gran maestre, el emperador Federico pensaba que el Papa la burla le había concedido. Pero Gregorio terribles rumores oía. Historias sobre mentiras, tratos diabólicos, brujería. De cómo la orden de Roger un regalo de Satán ocultaba. Cosa que el Papa creía y una irreparable brecha causaba. Poco antes de que el emperador excomulgara, hizo que toda la gente de fe lo aislara. Los que en Jerusalén Salvador lo nombraron, por culpa del Papa, ahora lo abandonaron. Ahora lo abandona. El Papa lo abandona por este comportamiento. El emperador, por la iniquidad, se vio golpeado. Las intrigas del Papa le dejaron trastornado. Cuando por fin se retiró a su trono en Italia, cuidó de sus tierras y de la orden sin mayor fanfarria. Los secretos de la orden Roger protegió. El enemigo no cejaba. Mantener seguros el portal que hizo, a la paz ya renunció. Un plan de su genio y divina inspiración surgió. Fortaleza tal mandó construir que la nación sorprendió. Atamaya empresa su vida dedicaría. Ocho murallas que todo embate resistiría. Ocho atalayas sobre el terreno imponentes. Ocho guardianes eternos, leales y fuertes. Ocho lados de un patio que dieran cobijo. Ocho también los de un atrio que casi bendijo. En el atrio del portal del templo erigió. Y a los caballeros venerar lo prohibió. Para los sabios y los extraviados un destino marcó. El castillo de Templum Iustitiae, el templo de la justicia, creó. Sede de la orden. Placentinus predijo. Conocimiento y poder, un tesoro prolijo. Aún más para el sabio, el tiempo pasa. Los hombres mueren, los hijos se van de casa. Cuando el primer gran maestro Roger pereció, los sabios la cuidaron y la orden floreció. Uno tras otro, en silencio, ocultos y con virtud. El portal del templo guardaron con solicitud. Con solitud. Generación tras generación guardó el secreto. Riqueza y sabiduría fuese sin fin su provecho. Pero en el 1465 de la era de Cristo llegó. Y para la orden, el mundo por siempre cambió. Vale, así es como encontraron la máquina. Cómo se construyó una fortaleza alrededor de la máquina para protegerla. Y esta gente tiene que ser esa orden. Que supongo que lo que ellos quieren es proteger la máquina. Ah, destruyó, otra vez destruido. El óculos otra vez destruido. Y otra vez se va a meter al... Viaje del tiempo otra vez. A saber dónde aparece.